Continuamos con el mante número 1, Cero X3 en este viernes iniciando el fin de semana y yo si estoy muy motivado, estoy mejor dicho contentísimo porque estoy al lado de una mujer hermosa no se, hoy la veo más hermosa que de todos los días Muchas gracias, yo pensé que ibas a decir Julián que estabas motivado porque venía, era fin de semana, el puente festivo No, bueno si, por mi, bueno muchas gracias, yo creo que es por el corte nuevo look quizás estamos cambiando, estamos renovando energías y esto ayuda y que mejor si se hace con las personas que saben, con profesionales de verdad, de calidad como los que encontramos en Sala de Belleza Joana Gallego, siempre nos dejan bellísimas y nos asesoran de la mejor forma, así que invitadísimos para que vayan para que ustedes también puedan lucir muy bellas y muy bellos Pues ahí está la invitación para que vayan y también se atrevan a los cambios porque realmente son necesarios los cambios para nuestras vidas pero también es necesario uno sentirse cómodo con todas las prendas que uno utiliza y es una, digamos que es una mezcla completa, ¿no? Es como nosotros nos vemos, nos sentimos, pero también lo que lucimos todo eso refleja nuestra personalidad y con Coac siempre encontramos lo mejor de la moda lo mejor de los estilos para que nos sintamos bien en diferentes momentos de la vida Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué pasó con las marcas? como Army, Bicool, pronto, pues todas se unieron en ese momento porque Coac reunió lo mejor de la moda Es verdad, Julián, y estamos listos, preparados y muy cómodos para enviar a la siguiente nota porque si usted está pensando en cambiar de hogar y en cambiar de apartamento pues yo les tengo la mejor opción y se las vamos a presentar a continuación gracias a Julián que estuvo contándonos sobre Torreón gracias a Julián